Hola, el consejero de Educación y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, cuestionó las cifras de la pobreza en la autonomía que dio Caritas. Y dijo que, por supuesto, hay que ayudar a los pobres de Madrid y de todas partes, claro, pero que él no veía dónde estaban los tres millones de pobres que, según Caritas, hay en la Comunidad. La presidenta Díaz Ayuso lo respaldó, dijo, empeñarse en dibujar a Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso y en Madrid los más desfavorecidos cuentan con unos excelentes servicios públicos. Bueno, señora, ardió Troya, ardió Troya, y la izquierda se puso estupenda. Nadie sabe ponerse estupenda tan bien como la izquierda. Son insuperables en eso de ponerse estupenda. Le voy a leer algunas cosas que se dijeron sobre el señor Osorio y sobre el gobierno de Ayuso en general. Miserable, vergüenza, negacionista de la pobreza, indignidad, moralmente repugnante. Y todo así, ¿eh? Esta fue la ley. Incluso hablaron en contra del mercado libre, como si el socialismo sin mercado, el comunismo hubiera eliminado la pobreza. Lo que hicieron, por supuesto, los comunistas fue multiplicarla y matar a millones de trabajadores de hambre. Porque eso es un tema del que se habla poco. Ya sabe usted, los crímenes del socialismo no se suelen hablar. Desde el PSOE, lo que pasó aquí en Madrid, su portavoz, Juan Lobato, exigió a Enrique Osorio que pida disculpas por haber puesto en duda a Cáritas. Es curioso esto de la izquierda. Cuando le conviene, resulta que defiende a la iglesia. Cuando no ha hecho más que atacarla durante toda la vida. Como si el socialismo, desde luego, no cuida a la iglesia, señor. No cuida a Cáritas, está usando a Cáritas. Aparte de que hay un fenómeno en el propio Cáritas de antiliberalismo. A veces he dicho que me parece un fenómeno de podemización. Si uno escucha a los jerarcas de Cáritas, pues parece que es difícil distinguirlo de los jerarcas de Podemos. Pero en fin, en todo esto, todo lo que pasó, nadie pareció prestar atención a lo que dijo el señor Osorio. Y es que él no ve a tres millones de personas pobres en Madrid, a la mitad de la población de la Comunidad de Madrid que sea pobre. Y me gustó lo que dijo, leí en un periódico, no me acuerdo, un periodista dijo, el señor Osorio no los encuentra. Dice, es normal, y yo tampoco, decía el periodismo. Pero entonces, si era un periodista de izquierdas, si nadie los encuentra, si la derecha, el señor Osorio, y los periodistas de izquierdas no los encuentran, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que está esa cifra? Veámoslo un poco con cuidado. En primer lugar, la forma de contar a los pobres, evidentemente hay que revisarla con cuidado, pero no es un tema de cáritas, ¿eh? Son todas las estadísticas que llegan a esa conclusión. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, el año pasado, al final de 2020, había en España 12.500.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión. Eso es algo menos, como el 30, bueno, el 27% de la población. ¿Uno de cada tres personas? ¿Qué es lo que está pasando, señora? Pues desde hace tiempo, una misma empresa que lo he comentado, habrá visto usted que no se habla de pobreza. Se habla de riesgo de pobreza. Incluso más, riesgo de pobreza y riesgo de exclusión. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Porque evidentemente algo está pasando para dar como resultado estas cifras tan extraordinarias, ¿no? Tan enormes. ¿Por qué está aumentando ese riesgo? Porque la definición, entre otras cosas, la definición ya no es personal. La pobreza es una característica del hogar, no del individuo. Entonces, por ejemplo, todos los hogares con niños tienden a tener más riesgo. Todo trabajo, todo empleo, que no sea fijo, aumenta el riesgo. Independientemente del motivo, e independientemente del salario. Lo mismo sucede con los hogares monoparentales, las familias numerosas, ser extranjero se relaciona con la pobreza, o obviamente, el paro, claro, obviamente, es estar parado. Y según Eurostat, basta una de todas estas condiciones que le he mencionado para estar en riesgo de pobreza. ingresos bajos, escasez de empleo, privaciones materiales. Claro, ¿y los ingresos? ¿Qué significa ingresos bajos? No significa ser pobre, ¿eh? Mire, los ingresos bajos incluyen a personas con ingresos familiares menores es al 60% de la mediana de los ingresos. Por ejemplo, alguien que viva solo y que gane 8000 euros al año, pues podría ser calificado como pobre. Estaría de... Claro, así es como la estadística aumenta, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio con ingresos suficientes, según esta estadística, pero que vivan con dos hijos que no estudian ni trabajan, ya estarían en riesgo de pobreza o exclusión. Claro, las privaciones materiales. ¿Qué significa las privaciones materiales? Me parece que esta condición quizás es la más grave. Mire, incorpora esta condición a las personas que con independencia de sus ingresos sufran, por ejemplo, la privación de no tener una lavadora, no poder comprar carne, tener dificultades para pagar los recibos, tener dificultades para pagar el alquiler, es muy difusa esta categoría. ¿Por qué? Porque no atiende a los ingresos con lo que una, digamos, una persona o una familia con ingresos suficientes, pero que tenga dificultades, como las que he mencionado, para pagar el alquiler o para comprar algunos bienes o servicios, que si tiene dificultades ya entraría en esta categoría. Entonces, claro, es evidente que lo que ha pasado es un cambio en la cuenta. Por eso es que ya no hablamos de los ingresos, la renta per cápita como la característica de la definición de pobre, ¿no? o la famosa línea de la pobreza, ¿no? La gente que vive, antes se decía con menos de un dólar por día, después lo subieron a dos, a dos dólares por día. Claro, hay que tener mucho cuidado con estas características, ¿no? Esther Duflo, que es premio Nobel de Economía y algunos otros investigadores que se fueron al terreno a investigarla, que no son ni de derecha ni liberal, nada, nada, nada de eso, pero se fueron al terreno a investigar qué pasaba en algunos países de África, uno diría, claro, uno vive con menos de un dólar por día, pues estará muerto de hambre, ¿no? Y fueron a mirar estos economistas qué era lo que pasaba en esos países donde la gente vive con menos de un dólar o menos de dos dólares por día y encontraron que efectivamente eran vidas muy modestas, pero de nuevo no pasaban hambre en absoluto. Con lo cual lo que hicieron y lo que hago yo también es invitar a la precaución, invitar a la prudencia a la hora de lanzar estos mensajes porque lo que sucede con ellos es que de pronto se convierten en armas políticas arrojadizas y si alguien dice pues yo no veo a tres millones de pobres en Madrid a la mitad de la comunidad no es porque no haya personas necesitadas que por supuesto las hay sino que están inflando los números con objetivos políticos y entonces se empieza a entablar una especie de batalla en donde no se habla de los problemas reales. eso sí todos los progresistas muy 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 ofendidos muy agraviados que repugnancia moral en lugar de mirar un poco la realidad y un poco los problemas reales. en fin muchas gracias le pido que se suscriba como siempre que le dé a las campanitas de las notificaciones y al me gusta si le ha gustado hasta pronto